Ok chicos, bienvenidos a mi canal, no es más, aquí Dema y el día de hoy por fin toca una horita, bueno una horita y 27 minutos con el Hastur Estoy jugando aquí partidas ranked y demás en el tierro grito, tratando de subir ya a dragón y todas las partidas que van a ver van a ser estas aquí el día de hoy Como se pone a dar cuenta, full victoria, o sea vaya destrozo, victoria y victoria también van a ver derrotas, ok Va a ser todo el video completo, no lo he comentado, ok, así que pues bueno Más o menos es para que vean cómo se juegan estos tiers, cómo tienen que jugar al Hastur y demás Ok, algunas las he perdido por idiota, por tonto, aquí la he perdido por no cambiar a abnormal Esta la he perdido por cazar a la, creo que fue la psicóloga, no debí haberle cazado, aguanto tres golpesa Y esta fue por cazar al, no sé, no me acuerdo, en esta siempre rusheron las nadias, pero bueno Pero en fin, la mayoría si las he ganado como tal, ya ha habido solamente un empate Así que vamos a empezar con lo que sería el tema de la Wilt, ok Vamos a empezar con el tema de la Wilt, del Hastur Sing Que por cierto, está potente, a mí lo personal me ha gustado Ahorita le estoy utilizando Patroller, en todas las partidas, ok Le he utilizado Patroller y solamente esta Wilt aquí, ok Esta es la única Wilt que he traído y hago bastante uso de esto de aquí, que es de meter cargados Está bastante bueno, eh Y también tienen que desactivar esto de aquí, si quieren jugar con el Hastur, se van a la parte de controles Van a bajar hasta la parte donde dice el tema de la sensibilidad y donde dice The Feaster Tentacles, I'm Assist Este es el asistido de los tentáculos, esto de aquí es una basura, ok Nunca lo activen, si está en On, lo pasan a Off y ya está, ok Así van a poder controlar sus tentáculos mejor Y no se les va a marcar directamente el Surve, ¿sabes? Porque si no, es complicado, ok, es complicado También otra opción que tienen que desactivar sería el Line Assist de los cazadores, ok Para que no anden pegándole al Surve equivocado cada vez que se quieran hacer Body Block Pues esto aquí lo desactivan y ya está, ¿no? En fin, pues eso chicos, poco más que decir Espero que disfruten las partidillas Y ya que vamos, sí, let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡ Ah! ¡Uh! Ah! ¡Ah! 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 ¡Haaa! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!